¡Hola! ¡Muy buenas! Amigos adictos a la categoría de bronce, hoy toca hablar de Miguel Leal. La pasada temporada jugó en el Villarralbe y hay rumores de que lo sitúan en el APA la próxima temporada. La verdad es que no me sorprende, porque para nosotros es el mejor lateral derecho de la categoría. Podríamos decir de él que es un box-to-box de lateral. Es un jugador que es muy ofensivo, es rapidísimo, siempre está encarando al defensa rival, desdoblando al compañero, siempre está buscando centro, siempre está buscando el área rival, pero a la vez tiene esa capacidad que no muchos tienen para recuperar y volver a sus posiciones defensivas. Sorprende por la infinidad de cualidades que tiene, tanto ofensivamente como defensivamente. Es muy agresivo, va muy bien al corte e infinidad de piropos más que le podría decir. Así que, por todo esto, es uno de nuestros tops. Sin más preámbulo, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!